La emoción está en el aire y se aprieta el corazón No hay real frontera, es una buena sensación No hay más idiomas que el que habla la pasión Ya no hay más tiempo de escuchar a la razón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón No hay real frontera, es una buena sensación No hay real frontera, es una buena sensación Y es increíble como a veces lo único que nos une Ser parte de esta nueva Babilonia Y es increíble como a veces lo que nos separa La emoción está en el aire y se aprieta el corazón No hay real frontera, es una buena sensación No hay más idiomas que el que habla la pasión Ya no hay más tiempo de escuchar a la razón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón La emoción está en el aire y se aprieta el corazón